Ese es el duque que no quiere competir Ese es el duque que no quiere competir Dale 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 Lion, este es el duque que no quiere competir Ese es el duque que no quiere competir Bebe tu boni Toda la chica digo bate en su voz nana Toda la chica digo bate en su voz nana Toda la chica digo bate en su voz nana No parará el underground Chica se cita, veo cuero para que se lleno que tiran Chica se cita, veo cuero para que se lleno que tiran Chica se cita, veo cuero para que se lleno que tiran Chica se cita, veo cuero para que se lleno que tiran Chica, se calienta Toda la chica digo baile criminal Chica se cita, veo cuero para que se lleno que tire El en el oplato, el en el oplato Mueve su cuerpo y no se vuelve a terminar Peace, peace, que es negativo Peace, peace, muy antiagresivo Se ha llegado, mira el demente Hacia la gente, le es a la potente Que tiene demente, sigue Este es tu sobresaliente pa' ti Está aquí, sí, y no tiene mercy Reverse la tupleya porque ha llegado Duque en la casa, y ya que pasa Duque yo me lazo, así que corre la voz Porque Duque ya llegó, y ven si trafica Y en este bucho ya es fumo, yo Este es tu que cuando quede yo lazoan Duque en la casa, así que yo, man Peace, peace, que es negativo Este es tu comunión de agresivo Como un millonario que es obsesivo Es picar de estos cintas, poder adhesivo Peor es cuando me haces aire Tengo mi gong preparado para ti Suelta balas como yo la use Sáquale muerta al tigo, vuelvo a dar tu pie El turnaround no me dura un round Y es porque mi lírica lo tiene quitado No hay mortalidad, no existe el true Duque yo me dale dale, porque Dani Tú no hay mortalidad, no existe el true Duque dale dale, yo suave dale Este es Edith y magnético, soy pequeño Esto es tuyo, tuyo, que es orgullo Toma lo tuyo, vete al go Guerra si no existe más na' Si la guerra no es pesado, no la trate de formar Pa' que si es por terrible, mejor que radiación Muerte al veneno, es mi canción Dice que hay barrera que no pueda destruir Por suyo me lo propuse y ahora vengo a destruir Mi reacción es matar palos que tratan de invertar Son muchos los envidiosos que me pueden igualar Pero no pueden afrontar, la derrata no Gong, gong, yo voy a dar el champion No te pierdas el número one en acción So peace, peace, bien negativo Este es el ducho, maliante, agresivo Peace, peace, bien negativo Saludos al corillo, Zidane y San Antona Saludos al corillo, yo estoy San Antona Saludos al corillo, Zidane y San Antona Tu que en la casa es negativo, yo estoy activo Con el maleante, si no pa'lante Tu que le canta la llave que mueva, y sabe mira Y la pasa allí no la trae, si ella es bella Ya le va alfocando, mueve ya sencilla Esa aquí tu que no pierdas ya la fuerza Si, 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 si Chica mueve tu bona, mueve tu bona, chica mueve tu bona Chica, mueve tu bona, mueve tu bona Chica, bella cuervo, tiene bona, mueve así Tu que en la casa aquí no hay donde irás Donde irás, si, donde irás Criticón, Briba Islay, no te paso que el bofetón Polamie, ahora saco mi cañón Que como fue, soy yo ni paro sin temor Papá y me paso el bocón Soy criticón, Briba Islay, no te paso que el bofetón Polamie, ahora saco mi cañón Que como fue, soy yo ni paro sin temor Papá y me paso el bocón Y mucha gente comenzaron de mañusa Pero ahora estoy en la cima si me tratan de parar Quienes pocos a pocos yo los voy capturando No toques pocos, que te pasa comenzando No vives por charlo, que luego pasará Si tu quieres pa' la guerra se la voy a preguntar Tengo mi nai, te lo por seguro que la cuacha en bonial Yo apunto y disparo y lo voy a buscar A tu el criticón que se quiera guillar Con mi cor y pal a mi seto Tengo mi nai, te lo por seguro que la cuacha en bonial Yo apunto y disparo y lo voy a buscar A tu el criticón que se quiera guillar Con mi cor y pal a mi seto Mere que te espanota con tu rica y campión Yo digo pa'lante nunca digo pa' atrás Y siempre siento aquel que me quiera a mi paral Lo único que digo es que no lo van a lograr Y me quieren a mi paral y no lo van a lograr No se tiene potencia para ponerlo a terminar Y me quieren a mi paral y no lo van a lograr No se tiene potencia para ponerlo a terminar Wow Y ésa linda chica tiene que guillar C une guarda, cuando vista el licón y se a cantar Éa linda chica tiene que guillar Cuando vista el licón y se a cantar Dime que sé que conmigo quieres Saler, y tu sales conmigo yo me sentir feliz Dime que sé que conmigo quieres Saler, y tu sales conmigo yo me sentir feliz Ay mira, esa chica yo la quiero para mas Ella sale conmigo yo me sentir feliz Ay mira, ese chica si sale conmigo Yo seré la envidia de todos mis amigos Es real linda, 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 con cuerpo sensacional A todos los hombres tú les vas a gustar Por ese hombre elegido quisiera ser yo Así que chica, anímate y sal conmigo Te digo, uno, dos, tres, tres meses Mi canción como, tres, cuatro horas Chino está cantando Y yo, haz un poco de silencio que tengo Aprieta ya el cerebro Porque vas a tener que pensar de esto Mira, yo te pienso acabar Oh, shit, esta elico suerte Y lo te digo, madura y no seas tan niño ¿De qué hablo? ¿De lo que está pasando? Gente que todavía no ha notado Que es mi detalle cuando empiezo a cantar Enseñarle a los niños lo que es cantar Para que me se escuche bien Empieza que si tengo yo una escuela No interesa Soy una persona que te pesa Cuando entro en la manera que yo tengo experiencia Mi hermano, saco para un lado lo que no me pertenezca Especialmente cuando se trata de problemas Tengo un arma, yo la voy a sacar Por si conmigo tú te pones sin pensar Que lo que sabe es que ya puede pasar Que tu vida se pueda acabar Tengo un arma, yo la voy a sacar Por si conmigo tú te pones sin pensar Que lo que sabe es que ya puede pasar Que tu vida se pueda acabar Cuidado con tus armas, mantricante Cuando vaya a disparar Cuidado con tus armas, mantricante Cuando vaya a disparar Si fuera te buscarán Así te encontrarán Que lo que sabe es que ya puede pasar Que lo que sabe es que ya puede pasar Que tu vida se pueda acabar Tengo un arma, yo la voy a sacar Por si conmigo tú te pones sin pensar Que lo que sabe es que ya puede pasar Que tu vida se pueda acabar Ya está metido Tiene que querer pararme Pero no podrán Andar con mi gente Mi estilo está a juego Yo, obvio lo que estoy diciendo Que pararme no podré Po, po, porque me echas a mi lado esta Que pararme no podré Po, po, porque me echas a mi lado esta A la competencia Dejaremos llorando Déjame tirarle tu barco asesino Muchos idiotas vienen a la vez Pero más que cuando la conguen Se le dieron y lo dieron Pero la gente se le dieron Vienen y se ven a tirarme Y me dedico 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 Recuerda Oh, dicho que de ella está Hay que ríe Último mejor reira Recuerda Oh, dicho que de ella está Hay que ríe Último mejor reira Tengo un arma, yo la voy a sacar Por si conmigo tú te pones sin pensar Que lo que sabe es que ya puede pasar Que tu vida se pueda acabar Tengo un arma, yo la voy a sacar Por si conmigo tú te pones sin pensar Que lo que sabe es que ya puede pasar Que tu vida se pueda acabar Y digo One, two ¿Y ahora quién va? Me dedico con sentido de representación de Carolina Te digo One, two ¿Y ahora quién va? Me dedico con sentido de representación de Carolina Y si me quieres tú parar Te digo que no podrás Porque el mané chico de una mova es contenda Si me quieres tú parar Te digo que no podrás Porque el mané chico de una mova es contenda Amada, amada, amada A pom, pom, pom Si toca te encantar Pero no tienes el estilo Yo lo falto Es que viene contra mí No podrás A mi lado está yo Lo falto Es que viene contra mí No podrás Eres a mi lado Está yo Desde cooperación Llegó el código De ser el baby loco Así es nuestra creación Queremos fe Pero no lo pueden entender Y corre Cuando sacamos la nueve Y corre Cuando sacamos la nueve La pagante Rinde yo ponencia Informo y declaro Mi conducta de demencia Criminal mi estilo Quiere la advertencia Ofrecen buena paga Cambio de mi presencia Que si yo le meto Bella con la tarima La audiencia a mí me aclama La carla me motiva Y ya para que me libre Fucker De lloro mala Y ya para que me libre Fucker De lloro mala Y ya para que me libre Fucker De lloro mala Cargo un 380 Para poder demostrarla Y que late fuerte Que digo mi corazón Que cuando que es la vida Que ya tengo la misión Guay Yo Mira como la carla se comienza Excitar es que en la pista No Record la ponia Mene habla Mira como la carla se comienza Excitar es que en la pista No Record la ponia Mañana So Socio tu temor Me declaro Culpable Sospezo Soy sin perdón Venciendo la muerte Me declaro Yo soy un fuerte Y en mi trayectoria Destacalo como maleante Y finalista Muevese en la pista No Profinalista Muevese en la P-P-P- Profinalista Muevese en la pista Cada vez que digo Que mi lengua está lista No Alto riesgo Ya corres en mi zona Difícil situación Que ya mi gente no perdona Estar o de emergencia Que emblaña los cuerpos De estilo en charima Provoca su movimiento Y que la girl Es la pista Que ella mueva Para que la girl Es la pista Que ella mueva Para que la girl Es la pista Que ella mueva What is that Don't be kidding Don't bro Here we go Come para mí Yo ya Para que suceda Que digo que ya pasa No Rapidamente Voy tirando la melaza No Pa' mi corillo Rapidamente en la casa Dembo Dale que ella mueve Melaza Como para mí no Pese que me llame Que llego a estrape Como para mí no Pese que me llame Que llego a estrape Tu algarete vine Algarete me quente Tu DJs y mires Que ven a matar gustes Tu nunca eres el celo Y tu ya le no vas a ser Tu bailes criminal Ya le me gusta Solo a vista Bailes criminal Tu bailes criminal Ya le me gusta Solo a vista Bailes criminal Como para mí no Pese Tu bailes criminal No lo pueden parar Ya le sexy Su fliki fliki Que me va Tu bailes criminal No lo pueden parar La siguiente Es la camposición De champion Tu bailes criminal No lo pueden parar La como para mí no Ya le traigo Say la Como para mí ya le traigo Como para mí ya le traigo Pregunta y sabe Número uno Va a cantar Bueno y dice Como para mí ya le traigo Como para mí ya le traigo Adivinaste así Que ponte a moverse Bueno, bueno Yes Bueno, bueno Right Llego de Jimena Con su nuevo style De fogonata Era la competencia Ignorante Tu sabes que el de Están es socio Mira hasta adelante Catando Humildemente para que usted vea Y si no te gusto Mira vaya hacia la Ya empezaste la pelea No sabía Quien yo era Y ahora Te encuentro sucio Una leña fea Yo arrebatado Y tu lambo Buscando Para que yo cante Y después siga Hablándome Repala Matando me lo dice En la cara Lo que necesito Trata de calor La envidia Mata Tu bailes criminal No lo puedes pararla Ya les he escrito Friki fliki Que me ama Tu bailes criminal No lo puedes pararla Si ya chita En la calza En posición de champion Tu bailes criminal No lo puedes pararla Con Palomino Ya le traigo Seila Yo no le gusta Yo no lo blinque Yo no lo pide Yo no reclama Y número uno La casa me voy a ganar Pues dice Yo no le gusta Yo no lo blinque Yo no lo pide Yo no reclama Número uno Como queremos Queda el show Me gusta tu party Lo mueves en el funny La saco niye El único Ahora sí El party Ya le mueves en el funny La saco niye En el suendigo Ahora sí El party Pues yo le canto Con esta nena Pa' que la puedan ver Móvel Me tiene número uno Suenta rima Ya hay que hacer Que la lena No mueva para así Ponertele Me con el campeón Pa' que ayer fuera Y en el sistema Está conmigo No sé qué podrá hacer Pues allí su papa Y eso lo sabe Usted aquí se mete En el presento Pero la va a coger La raza Yo le canto Para ponerla Movela Tiempo llegó Diga Ahora es millón Garra para mí Enciende Yale que mueve Trépate en la pista Y demuestra que tú puedes Enciende Yale que mueve Trépate en la pista Y demuestra que tú puedes Que no hay contrincancia Que puede a ti igualar No tienes compadito Meneate sensual Ese caminar De estilo atrevido Me provoca la locura Hace que pierda los sentidos Yo me estremezco Con tu mirar Enciendes tú la llama Que no pueden apagar Estructura perfecta Difícil de olvidar Te proclame la reina Me ve yo universal Enciende Yale que mueve Trépate en la pista Y demuestra que tú puedes Enciende Yale que mueve Trépate en la pista Y demuestra que tú puedes Escucha y mueve Sigue tu culiando Mira que mis ojos por ti Están brillando Ya no soporto estar sin tu cuerpo Tan hermoso, bello Y difícil de ver Te lo demuestro A todos que tú eres mi chica Si yo no te tengo Yo pierdo mi sonrisa Me ilusionaste En mi vida Tú marcaste Después de todo Miraba al corra Te marchaste No te importaba na Te daba todo igual Si iba pa' la disco Tú te ibas a anguear Enciende Yale que mueve Trépate en la pista Y demuestra que tú puedes Enciende Yale que mueve Trépate en la pista Y demuestra que tú puedes Te mandaré la derrame Que jump on Dj 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 Vindaddy Reme Que yo Flamino Te mandaré Dj Dj Vindaddy Reme Que yo Dile no y junto conmigo En otra vez Steve Beside Macho de mi gente Ya vuelvo Pachino Vindaddy Vindaddy Pachino Vindaddy Tengo mente De ti A esta chica La quiero Lejos Fuerte Vindaddy No Vindaddy Me refiero A ti ¿Cuál es tu Mora? Dice Woy Woy Punto Conmigo En otra vez Steve Beside Macho de mi gente Ya vuelvo Pachino Vindaddy Sé que te gusta De buena fingir Y ya te quedé Como paga por aquí So what? Yo nunca pensé De esta manera Tú eras Así eres tú Woy Nunca pensé Tú te arrepientes Y solo lloras Lloras A ti no te respetan Tú te arrepientes Y solo lloras Para mí sé Montse Abel En mi area Kevin Dos En mi area Tú te sales De mi area Estás con cualquier Man Más rueda Quien lo sabe Si el perro Te azota Te azota Te azota Como Como Ya no crees Nuestro family Que me de Un back in the day Más ruido Todo eso En tu corteta ¿Qué vas a hacer? Me puteas tú A mí Y así con macho A la vez Discrimen Que cuide yo Tu pobre baby Fue de la aventura Obtenida de un matón Punto Punto Conmigo En otra vez Steve Beside Macho de mi gente Ya vuelvo Así no hay nada Sé que te gusta De buena fingir Y ya te tiene Como paga por aquí Se lo ve Con del enemigo Miel Te esconde El que la guerra Me vino a declarar Y esta D-Rain Fue a luchar All right Se lo ve Donde el enemigo Miel Te esconde Es que la guerra Me vino a declarar Y esta D-Rain Fue donde la luchar All right Se lo ve Una muerte lenta Así tú pasarás Compa la mata Compa la morirás Death por bocón Death por no pagar Death por tirarle Pesú a D-Rain El hombre que te busca En la calle La excemiña 80 hombres muertos El récord que tenía No es un mecho Seguido de galán Dice Y se acabó Sufrido Pagot Lo ve Donde el enemigo Miel se esconde Es que la guerra Me vino a declarar Y esta D-Rain Fue a luchar All right Se lo ve Donde el enemigo Miel se esconde Es que la guerra Me vino a declarar Y esta D-Rain Fue donde la luchar All right Se lo ve Donde D-D-A-D-D-A-D-G Ando en la calle con una katana y siempre me pregunto ¿Pues quién pasará a ser? ¿Quién va a ser Daddy Ryan? La decisión, solo tú la tomaste, musate como el diestro maestro de tu arte Guay, pasa el tiempo y sigues aprendiendo de mí Ponte el nombre de Daddy también, aunque lo niegues, quieres exhumir Y bien, si no le entiendes me pregunta para tú aprender Con mucho gusto esta vez yo te explico, y bien, significa que de Daddy Ryan quieres ser lo mismo Watch again, ah, gente le intenta que a mí no me quiere por más que me tirelo, esto no puede tenerlo Es para la Daddy Ryan, gente le intenta que a mí no me quiere por más que me tirelo, esto no puede tenerlo Es para la Daddy Ryan, ah Me voy a presentar, a mí me dicen el duende Yo-Yo está allá, pues a tu lado como siempre Me voy a presentar, a mí me dicen el duende Yo-Yo está allá, pues a tu lado como siempre Me voy a presentar, a mí me dicen el duende Yo-Yo está allá, pues a tu lado como siempre Me voy a presentar, a mí me dicen el duende Yo-Yo está allá, y dice Yo-Yo está Y dice, ¿Dónde están de la va baby danse la va original? ¿Dónde están de la va baby danse? de los George son del рядом de ellos son del donde ABAC de los banjos dos atrás 交 hija de 진짜 explor Allí te esperaré, leíndote a fea Pero un de a ti te canta pero tú no te imaginas Que la música de Edwin a ti te desespera Y como quiera es la primera, este es el duende Edwin que te canta para que baile Para que sonido, este es muchos lugares Este es el duende, Edwin que te canta para que baile Para que sonido, este es muchos lugares Si mi chica te pisa, me pere para que te lloro que tira Te lo digo ahora que yo tengo la dinamita Si tu ara, te ataca, te dice que no pere para la Este es el duende, yo que te tira a ti Y si, no puedes tú parar, es que te lloro y no me matala No, 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 no puedes tú parar, es que te lloro y no me matala No, 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 y dice que si ya estoy ready para viajar De esta que la amiga está, oh, para ti El duende ya se fue, porque tengo otra, ella es la carreta De comer y tú me buscas y me buscas y no me ves Esto a ti te pasa, fue bastante con tu friend Nena, ¿qué pasa? Pues que quieres volver Y quiero que tú sepas que pa' ti no hay placer Y quiero que tú sepas que pa' ti no hay placer Y quiero que tú sepas que pa' ti no hay placer Y dice, ¿dónde están las lápulas? Baby, darte la familia, ¿dónde están las lápulas? Baby, darte la familia, 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 darte la familia Y como dice Evan sí que no watch me no No parará en los de grau no 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 Y como dice Evan sí que no watch me no Llego, tengo mi equilibrio perfecto Soy el maestro porque no me desecho Y te sento como mi nueve Pongo el respeto para usted Si en la calle me lo he puesto solo tira Vamos a ver quién predomina Yo no doy rego y selección Y cuidado al iniciativo Y porque sabe que estoy arriba Mi negra que termina Le canto bien decente como siempre la tarima Y sabe que estoy arriba Mi negra que termina Le canto bien decente como siempre la tarima Fuerte gatillo, fuerte gatillo, fuerte gatillo lo que quita mi cordillo Es propio fuerte gatillo, fuerte gatillo, fuerte gatillo lo que quita mi cordillo Let's keep on sorry, sorry, baila un come again in the study Duende va a cantar, buah, ya estoy ready, ready No te guíes tú conmigo, mira baby, si te guías te mato Y por eso con plomies no pueden combatir Y por eso les digo que no pueden contra mí Y por eso con plomies no pueden combatir Y por eso les digo que no pueden contra mí Tú tienes guíe el gatillero, no, 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 no Y tú tienes guíe el gatillero, no, no, no Y tú tienes guíe el gatillero, no, 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 no Solo oye el café, sorry, don't stand up Y tú tienes guíe el gatillero, no, no, no Y tú tienes guíe el gatillero, no, 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 no Y tú tienes guíe el gatillero, no, 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 no Solo oye el café, sorry, don't stand up